Acompáñame, de que nuestros cuerpos se unen por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, pa' quitando el frío Metiéndole al pláquita, pláquita, un vuelo que lo salvaje Me trata de coraje, no te raje, pláquita, pláquita Metiéndole al pláquita, 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 un vuelo que lo salvaje Me trata de coraje, no te raje, pláquita, pláquita Metiéndole al pláquita, pláquita, metiéndole al pláquita Rompiendo expectativas, bebé, aquí regresan los pequeños Haciéndome prepararte en la silla Movimiento bien sólido, lo que tú tienes, yo te me pego Haciéndome de interrumpir los cuerdos Salen el hijo del rico Ella me dice que está ready, y yo estoy ready pa' comerte su cherry Me le pego por el cuello, y siempre sueles no ver Y bailando con mi musica está ready, fine, ready Rompiendo el bum bum, de aquí pa' allá, que allá, pa' acá Rompiendo el bum bum, dale mami, dame eso Hasta rompernoslo Rompiendo el bum bum, de aquí pa' allá, que allá, pa' acá Rompiendo el bum bum, dale mami, dame eso Rápame y me da tu cuerpo No entiendo lo Pláquita, pláquita, un buenoteo salvaje Dale coraje, no te raje Pláquita, pláquita, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum